Bueno, ahora vamos con el tema, por supuesto, de Adrián Marcelo y esta cuestión que viene del gobierno mexicano, lo cual ha estado circulando en las últimas horas en redes sociales. Dice, lo que causó que Adrián Marcelo y la Secretaría de las Mujeres condene la misoginia en la Casa de los Famosos. La madrugada del martes, posterior a la gala, recordemos que hubo todo un zafarrancho en la Casa de los Famosos, y bueno, la Secretaría de las Mujeres lanzó un comunicado dirigido a Rosa María Noguerón, productora de la Casa de los Famosos, para abordar la situación que vivió Gala Montes con Adrián Marcelo. Y es que el conductor Reggio Montano atacó verbalmente a la actriz de Televisa, en donde además de demeritar su diagnóstico de depresión, decidió amenazarla de forma física. Estos hechos fueron condenados en las redes sociales, pero ahora el gobierno de México también tomó cartas en el asunto ante la situación. Así dicen, Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios y discriminación y violencia contra las mujeres, debido a que de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz. Sobre el tema, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México condenó y rechazó lo ocurrido. La C. Mujeres manifiesta total rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas, y en particular de las mujeres, haciendo énfasis en que la violencia contra las mujeres de manera sistemática a través de los medios de comunicación y tecnológicos, puede desencadenar una visión distorsionada de ellas. Violentó el artículo de la violencia mediática contra las mujeres que consiste en la difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación público o privado que cosifique, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille y atente contra la dignidad de la mujer. Entonces, el comunicado es clarísimo. La pregunta es, ¿qué va a hacer Rosa María Noguerón, mujer, productora de la Casa de los Famosos, cuando la Secretaría de las Mujeres está manifestando y diciéndole, haz algo ya? ¿Qué va a hacer? Pati Chapoy recibió una carta similar cuando se burlaba de Yuridia, cuando la revictimizó. Y Pati Chapoy tuvo que salir ante las cámaras de TV Azteca y tuvo que tragarse el orgullo y recular. No va a hacer nada, dice Austria Hernández. Pues deberían, deberían, porque es muy importante la relación gobierno-televisa, ¿no? Y aquí hay una secretaría que te está diciendo, hey, despierta, Rosa María Noguerón. Aquí pasó algo. Todo México lo sabe y lo cuestiona, menos tú. Ahora, es que yo lo que sé es que la decisión no solo está en Rosa María Noguerón, está en los ejecutivos de Endemol. Y yo, yo, Alexito, me he enterado que en Endemol ha habido casos y denuncias que no hemos sabido. Ejemplo, el año pasado, Cecilia Galeano denunció al interior de Endemol el maltrato a una mujer de la producción que ella presenció. Cecilia Galeano presenció el maltrato a una mujer dentro de Endemol de uno de sus ejecutivos, lo denuncia y no pasó nada. Pregúntenle a Cecilia Galeano ahora que aparezca en alguna, algún lugar. Nuestros compañeros de los medios le pueden preguntar y les aseguro que les va a decir que es verdad. Pero es que la casa ya hizo algo. ¿Qué hizo? Le quitaron el cuarto y lo nominaron. Sí, ayer le quitaron la cita. Eso fue como para, ¿no? Para redimirse un poquillo de no haber hecho nada precisamente de lo que está señalando el gobierno. Exacto. Sí, le están quitando control como de lugar, pero... Sí, lo están castigando. Pero cuando ya se mete el gobierno, o sea, al final de cuentas, es una concesión, ¿no? Lo que tienen. Eso es teleabierta. Tienen una concesión. Tendrían que hacer algo. Tendrían que manifestarse y hacer algo porque todos lo reclamamos y todos lo vimos. No hubo, no hay por dónde. O sea, Adrián Marcelo, no hay una forma que diga, es que no fue lo que quise decir. No, no, no. Todavía ayer fue, o antier, no recuerdo cuándo fue que se burló y que dijo que Gala iba a morir de una sobredosis, ¿no? Ajá. Del ansiolítico que está tomando. Ahora, también así le fue al gobierno y así le está yendo en el chat. Ajá. De todos los problemas que hay y se enfocan en el que, pues en el que tiene más rating, ¿no? Más visibilidad. Más visibilidad cuando hay unas cosas, unas crímenes y unas desapariciones forzadas que... Sí, porque un Chumel Torres, claro, un Chumel Torres estaba diciendo que, por ejemplo, que ojalá que en la casa de los famosos hablaran del narco para que tomaran cartas en el asunto, ¿no? Porque también, para que también se dieran cuenta, porque finalmente la Ciudad de México tiene una gran cantidad de problemas. No es, el único problema de la Ciudad de México no es que Adrián Marcelo se hable así en contra de una mujer. Pero yo sí creo que eso no le resta importancia. O sea, el hecho de que sí, existen muchos problemas donde ocuparse, claro que sí. Pero exclusivamente esta Secretaría de Mujeres quiere poner un tema en la mesa. Y eso, para mí, no significa que entonces no le vamos a hacer caso, porque como tenemos otras cosas... No, pues vamos a hacerle caso a esto como a lo demás. No, porque el tema ya está en la mesa. Hasta el país, el diario este tan importante, el de la agresión, no tanto hacia las mujeres, sino hacia la salud mental. Entonces, combinado con misoginia, pues... Sí, y no es la Procuraduría. Ajá, no es la Procuraduría. Es la Secretaría de las Mujeres. Ajá, la que está hablando, la que se está manifestando. La Procuraduría finalmente son los que tendrían que hacerse cargo de todo el tema del narco y todo este tema, ¿no? Pero, pues claro, tenemos muchos temas en que ocuparnos, pero este es uno de ellos. Y que al final de cuentas, el tener un espacio con tanta exposición y con tanta relevancia como la Casa de los Famosos, por supuesto que manda un mensaje, Jesús. O sea, el... No, claro, claro que el mensaje ahí está. Porque entonces ahí los misóginos, los agresivos que anden por el mundo, están viendo que Adrián Marcelo tiene impunidad. Exacto. A la vista de todos. Y entonces nos vamos a aprovechar porque primero se van a ir a atender a las desapariciones y a las muertes. Ah, entonces... No, es que se tiene que atender todo. Y además, a ver, si esto lo estamos viendo en la pantalla, todos estamos siendo testigos, entonces el mensaje, si no hay ningún castigo, el mensaje para esos misóginos, el mensaje para estos tipos violentadores, van a decir, Claro, bueno, entonces en las cuatro paredes de mi casa, que no tengo tantas cámaras como la casa, puedo hacer lo que quiera. Pues si a este, que lo vio todo México, no le hace nada, a mí, que estoy en cuatro paredes y nadie me conoce, ¿no? Ese es el asunto. El asunto es mucho más profundo de... No lo frivolicemos. Porque siento que al momento este comentario de Chumel es frívolo. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso no tiene que ver con el narco. Entonces, yo siento que lo estamos frivolizando al momento de quitarle importancia. Aquí lo que sucedió es que en la casa vimos todos, vimos testigos de violencia mediática. Pero entonces sigue viendo el programa, ¿no? Que se dedicaba a leer libros. Ay, claro que está al pendiente de todo. Y el domingo ahí está viendo a ver quién sale. Y el miércoles a ver quién nomina, nomás que él dice que le élite. Claro. Y sobre todo que yo creo que al ver las mujeres que nos están viendo ahorita y que ven la casa de los famosos, si ustedes como mujeres ven que este señor recibe una sanción, cual sea, ustedes como mujeres se van a sentir un poco más protegidas de denunciar, ¿no? De denunciar, de decir, ah, ok. Entonces, sí, esto lo podemos, podemos ir y acusar. Claro. Y eso es lo que ustedes como mujeres que nos están viendo como amas de casa, es lo que necesitan. Necesitan este apoyo, este abrazo de decir, hey, no más. Punto. Gobierno, si no se escucha y los castigan, le quitan el cuarto. Oye, ¿qué dicen demasiado? Le doyó que le quitaran el cuarto, ¿eh? Sí, ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema fuerte que vamos a tocar también. Estaba muy a gusto ya con el potro y el potro también salió bailando. Bueno, por gris. La loba fue muy bully, dice el demasiado. Y como respuesta, para limpiarse un poco, se autoproclamó discriminado por el color. Y no solo la juzgan por inventar. Exacto. Ella se ha dado cuenta, la loba, y dice, ay, yo a mí me discriminan todo el tiempo, ¿no? Pero tú al principio te has reído de chistes o espantosos y discriminatorios. Del VIH se rieron. Exacto. Ya no, cuando se dieron cuenta que era políticamente incorrecto, pero a los inicios de su... De su canal. De su canal, y luego salen con la bandera o con el discurso de que, ay, pues nos hemos ido mejorando con el tiempo, hemos ido cambiando, adaptándonos a los nuevos tiempos. Hay una carta de la loba donde cuando lo acusan de acoso, le dicen, no, pues es que ya no soy así. Pero pues lo que estamos viendo en la casa es que sí sigue siendo así. Exacto. A cosas. Ajá. Si no, ¿dónde está Sian? Claro. ¿Dónde burlas? ¿Dónde está Brigitte? ¿Lo permites? ¿Cómo que defiendes a los mujeres? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? O sea, él se dio cuenta que algo mal estaba pasando de xenofobia contra Sian, pero no se dio cuenta de la cantidad de ofensas que además en las redes sociales están todos los videos. Hay un resumen así de pum, pum de Mariana contra Brigitte. Y eso no es xenofobia. Ella también es extranjera. Y no es xenofóbico. A lo mejor, bueno, no lo sabe porque fue en el confesionario cuando Adrián Marcelo va y dice, nomino a Brigitte porque le está quitando el trabajo a un mexicano. Eso es xenofobia. ¿Y todo lo que le dijo Adrián a Gala? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué no hizo nada? Ahí no dijo nada. ¿Por qué no volteó y dijo, oye, no le hables así a una mujer? Ajá. Porque, o sea, porque le estás... Aparte de su misma comunidad, ella es bisexual. Exacto. Sí, es cierto. Y la reta. Y la reta. A ver, pégame, ¿no? Pero eso no lo vio. No, no, no. Es que por eso está cancelado. El día que Ricardo Peralta salga le tendrán que decir, a ver, es que sí la regaste. O sea, defendías lo indefendible y cuestionabas lo que no era cuestionable. Yo creo que no va a querer ver atrás. Va a querer seguir adelante. Ajá. Va a decir, no, 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 ya se me olvide. Que se olvide, que se olvide. Borrón y cuenta nueva. Ajá. El problema es que así han costado muchas carreras. Dice Paco, ¿y si los apodos fueran una jugada de la producción, ya que Tierra tiene la imagen de estar con puras ofensas y con esto dejan ver mar, quemar también? Mmm. No sé. No sé, porque, pues, entonces, ¿cuál sería su mérito? Entrar para no pensar y que la producción haga todo por ellos. Ajá. Está como... No, yo creo que sí están pasando cosas muy rudas. Sí, yo creo que eligen gente que saben que van a atacar y que van a dar contenido. Sí. No que la producción tenga que darles todo. Sí, no, 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 no. Hicieron un casting en donde se iban a confrontar. O sea, sabían perfectamente que había una mujer frontal, como es Galamontes. Ajá. Y había al mismo tiempo un hombre incisivo, burlón, este, narcisista, que es Adrián Marcelo. Ahora, lo que sí se vio bien claro y que hubo mano negra fue la disculpa, la disculpa grupal. Eso sí. O sea, seguramente, como dicen, apagaron las cámaras y les dijeron, ey. Se nota cuando la producción mete la mano. Sí. Se nota así, sobre todo los que están al pendiente 24-7. Sí, porque Mariana Echeverría ya tenía muy estudiado su speech. Ajá. Tras bambalinas se habló con ellos y se les dijo, oigan, esto se salió de control, ¿no? Y más se salió de control ahora que la Secretaría de las Mujeres se manifiesta. Y si había alguna duda, Adrián Marcelo después dijo que él no estaba de acuerdo en pedir disculpas. Sí, exacto. Y es que volviendo a comparar, comparemos el gobierno brasileño. No, comparemos a la gente de Brasil en un mismo formato, misma casa de los famosos, mismo formato, temas muy serios y cómo lo supieron resolver. Esa es una cuestión tan difícil. O sea, es el mismo formato, son personalidades, pero lo supieron resolver mucho mejor ejerciendo justicia. Y aquí pareciera que estamos en tierra de nadie. Aquí va a tener que pasar lo que pide Felipe Rubio en el chat. A ver, espero que los patrocinadores de la casa se manifiesten y sobre esta situación se retiren a ver si así hace algo la productora. Tienes toda la razón, Felipe. Tienes toda la razón. O sea, porque, pero es que, insisto, no solo es Rosa María Noguerón. O sea, Rosa María Noguerón sí es la productora que ejecuta. Pero quien toma las decisiones más importantes es quien tiene la franquicia. La franquicia la tiene Endemol. Entonces, los ejecutivos de Endemol, porque todo mundo arroba a la pobre Rosa María Noguerón y en realidad los que son dueños del formato son Endemol. Entonces, ellos son los que podrían tomar decisiones aquí muy drásticas, pero no las han querido tomar porque ellos mismos han cometido delitos al interior. Ese es el asunto. Mira, dice Juan Gerino, quiero que le regresen el premio de Masterchef a mi Lorenita ahorita mismo. Pues que en realidad sí le correspondía, ¿eh? Porque según lo que veíamos, la que sabía cocinar mucho mejor era Lorena, pero la que era más simpático era Ricardo. Dime que ha cocinado dentro de la casa. Nada. Ni siquiera le ha ido a ayudar. Ni una quesadilla. Nada. O sea, no saben hacer quesadillas. Y él mismo lo dijo después, me acuerdo, cuando un día hizo una cena con Mauricio Mancera y todo dijo, yo es que no sé cocinar. Entonces, ¿cómo ganaste un concurso de cocina? Pues entonces se confirma la leyenda urbana de que le ponían la comida. Ajá. ¿Y sabes de dónde pertenece Masterchef? ¿De dónde? A Endemol. Uy. Bueno, espero que no lo quieran favoritar. O sea, tenemos un problema y el problema no es Rosa María Noguerón. Eso. Ni Azteca ni Televisa. Realmente el grave problema está al interior de Endemol. Uy, ojalá no lo quieran proteger como en Masterchef. Pero bueno, allá no era tan odiado como aquí. Es que aquí ya no se puede. Ya no hay manera, ¿no? Aquí ya no pueden. Es como un tren. Lo nominan y ya va caminando. Lo nominan y le da su besito a Galilea. Y por más que intenten parar el tren, se van a llevar a los que estén. O sea, va a pasar algo, ¿me entiendes? Va a haber un accidente. O sea, síguete con el tren porque ya la gente ya lo marcó. La gente ya marcó que Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, específicamente son. El Team Infierno. El Team Tierra. El Team Tierra. Son personajes. Yo pienso que Sabina Musié puede salir un poco airosa. No tan espinada. Siento que no está tan metida. No, porque aparte cuando regrese a las telenovelas va a ser villana. Ajá. Entonces, pues una raya más al tigre. Y lo mejor que le podría pasar es salirse hoy. Antes de de verdad ahogarse. Claro. A la que le conviene salirse ya, pero ella no lo quiere es a Mariana. ¿Y qué te parece que hablemos de que Adrián Marcelo destapó un lado oscuro de Mariana? Pero antes a Abigail. Soy su fan y estoy feliz porque estoy de vacaciones y los puedo ver en vivo. Muchas gracias a Abigail. ¡Ale! Muchas gracias. También el triunfador. Soy volviendo al tema de Shanique. Dice, lo enfatizó. Le faltó enfatizar el contexto cuando era niño de cuatro años. Pero por qué si no, terciversa todo y lo hace quedar mal. Claro. Pequeño detalle. Un pequeño, omitió un pequeño, un pequeño gran detalle. Pero pues es que en la misma nota ella misma lo leyó. Exacto. Pero no lo razona. En la casa, en la casa parecía que estaba hablando de un Marco Antonio Regil adulto enamorado de su mamá. Sí, entonces dice tú, ¿cómo que adulto? ¿Qué pasó ahí, Marco? Sí, porque lo mezcló, ¿sabes con qué? Dijo, es que por eso no se casaba. O sea, dijo. Porque estaba enamorado de su mamá. Exacto. Entonces tú dices, claro, es un hombre de 20 o 30 años. No se puede casar porque está enamorado de su mamá. Eso es lo que pareció, que quiso decir. Exacto. Bueno, vamos con lo de Adrián Marcelo. Esta historia también está tremenda. Esto, de veras. Y luego la academia, no, también ya la están regando. Vámonos con esto. Les dejamos un cuadrito aquí. Reproducir ahora el link del siguiente programa también está en los comentarios y en la descripción. Los de Facebook vuelvan a entrar y continuamos.